RECORDING RECORDING KING BLOODY FALA GALERA DELIGA HOLA Directico ahi brasileño papi Ese VIP es para Kevin no hombre Bueno vamos a comprar la VIP La VIP PASS Y a ver vamos a comprar El SURVIVAL PASS SURVIVAL PASS Oye hermano no nos pierde Ese VIP es para que Yo te lo voy a decir Como subir todo esto De una De volada papi Para agarrar la Hexagon MSR Core Permanent Y esta arma Bueno vamos a comprar la VIP VIP PASS Yo no la habia comprado ah no Un item Comprar Este De 500 De 500 De 500 De 500 dos mil pas exp voy a comprar una mas y vean vean esto compres una loa no uy si me alcanza para el con tres mil entonces ya lo compramos vamos a activar vean hasta que nivel nos brincan y ahorita vamos a abrir las cajas ok la activamos como survival pass vean vip pass y este es el normal vamos a reclamar primero los normales ahi va uno dos tres Harley Quinn y el summon y el summon ah papa ahi tiene la harling missed house weapon exp gucans cometice vp el ticket el ticket de blood arena perdon huy antes uno sale ganando en ese en ese con ese bonus hueon porque la da mil mega la mega 5 la mega 5 mas exp y gp exp 2 2 2 2 2 3 de core 3 10 una caja de missed epic exp gp boost 300 de los dos 4 dados 7 tickets chupame la reclame toda chimbada ah hombre 5k de gp la mei la mei best todos dicen que es sparm pero creo que lo dan por tres días no sparm mas o menos la gorra la gorra nos dan la mcr core tres días ahora vamos vamos con el vp lo que compre me dan una caja harlequin exp no lo traes si soñando con ms cold coin pierre 4 dados 7 tickets 25 hp harlequin 7 días 10 la baron m4 y6 seqb 7 días baron seqb exp coins 10 4 dados 7 tickets mas gp una ravens e36 7 días la harlequin mp7 7 días mas exp 10 coins 6 coins 6 coins combinadas 4 7 tickets centro de la ruina mas sp la mica la mica la mica papi mi hermosa bebé la mica bajar el coin arx 60 60 7 días mas exp y pocae que le dan huevos 4 dados mas tickets mas tickets mas tickets gp la microdusis 7 días uuuhy esa ultima huevos 2 horquins 7 días y los que todas estaban esperando y esta no huevos la mcr se regalita se regalita perma y asi reclamas todos ahora vamos a abrir las cajas y la mega yendo por permanente esta que mate buena se le da cuenta pa aqui esta la mc record por la grabamos la grabamos peramente la mc gp esta en vivo cierto esta grabando yo acabo de subir un video yo acabo de subir un video que observen voy a subir un reno de arte a su cuenta huevos yo acabo de subir 8 ocho cuadrinas ticket y dados muchos dados bueno vamos a abrir las cajas esto es exp activar otro dia tambien los co-coins cuantos coins quedan? lul 68 68 que le traza igual me malpada yo gordy soy puta hola todo salido serio desde mi vida vamos a activar vamos a abrir esa caja y a ver quien nos sale una de esas tres ahí le sale por un dia no le crean ay 30 dias copio trae 30 dias 30 dias pero la otra si es por un dia ahora vamos a abrir esta nos puede salir todo esto y cuando machete perma le salio un machete la sasel por fin de dias es que vele la rabia le salio un jefe perma le salio un jefe perma si vele muchachos jefe perma le salio un jefe perma vamos a abrir otra vamos a abrir otra es que le esta como escuchando todo bajito huevo eh gold punisher una pistolita de gold una pistolita de gold la el micro le esta dañando 30 10 7 10 uy falta otra una mas veni hey el micro el micro esta fallando no el micro ya ahora si se le escucho bajito se va a abrir esta ca alice ahi va es que le pega la sniper huevo no una shotgun no mame es una cosa tan fea huevo y fue todo esta bueno esta bueno agarramos bueno esta no esta ya la tenia esa jajajaja jajajaja jajajajaja esta ms record ms record beso a la mierda con tu ms espero le guste el video ms record chao ¡Gracias!